El primer lanzamiento de la marca Cupra como tal, se llama SEAT Ateca, tiene 300 caballos de fuerza y estas líneas son los que definen además de la potencia a la nueva marca Cupra. Vean nada más los acabados, la precisión, los LEDs, las líneas de carácter, todo lo que ofrece esta SEAT Ateca Cupra. Los rines son distintos por supuesto, encontramos rines con el logo de la marca al centro, rines en color negro y estos acentos que le dan a la nueva Ateca Cupra con 300 caballos de fuerza, pues el carácter deportivo que está buscando la marca. Fíjense como ya en lugar de decir SEAT es Cupra completamente y vean nada más el acabado y los detalles de este producto. De verdad, esta tela en alcántara, fíjense como cuidan los detalles, tela alcántara para los asientos, desde el logo en la parte superior y está acabado tipo, espero que se vea bien, tipo fibra de carbón para el resto de la tapicería. Inclusive en la parte baja de los asientos la ven, también por supuesto es similar el acabado por dentro de los productos de la marca SEAT, el quemacocos panorámico que le da un aspecto muy deportivo, pero también vean lo ergonómico de los asientos, vean cómo están armados para darle un carácter deportivo, el volante recortado en la parte de abajo, los pedales en aluminio, el emblema de Cupra y tiene sonido bits, este producto. Entonces Cupra va a llegar a México, es un hecho que va a llegar a México la marca Cupra, el primer vehículo que han lanzado es esta Teca, después seguramente tendremos un León, un nuevo León Cupra, que ya tenemos pero ya bajo la marca Cupra y pues por supuesto encontramos líneas que definen, me voy a pasar por acá, de manera distinta pues todo lo que ofrece este nuevo producto de la marca SEAT. Insisto, la primera, la primera de la gama Cupra que es esta nueva marca que nos está presentando hoy la española, propiedad del grupo de Volkswagen de SEAT. Aquí está en color gris y bueno vamos a echarle un ojito, también por ahí está en color blanco, a ver qué opinan. Aquí el contraste entre la parrilla que viene en este negro con el acabado muy brillante, con el logo en este color como cobrizo, bueno pues le da este acento a la camioneta. Fíjense como también los rieles del techo vienen en el mismo acabado que los espejos, en este negro muy muy brillante que contrasta perfectamente bien pues con todo. Ahí está el logo y esta es la nueva identidad de Cupra, habrá nuevas marcas, habrá nuevas agencias o en los propios pisos de venta habrá estas agencias con este estilo muy particular de Cupra. Pues ya como esta submarca o marca independiente de la española. Como la ven esta SEAT Ateca Cupra 300 caballos de fuerza motor turbo que pues entregará seguramente un excelente desempeño.